Estamos en la zona donde hacen los barcos, miren. Estos se llaman artilleros. Vean la gente subido, haciendo los barcos. Estos barcos son carísimos, ¿no? Estos son los que van a surcar las playas del mundo. Vean. ¿Qué fue ñaño? Vean cómo están aquí. Aquí están, eh... Aquí los hacen los barcos. Los hacen, los arreglan. Los arreglan, los hace. Aquí están todos esos carpinteros. Allá están haciendo... Miren. Aquí estamos en las playas de Jaramillo. Miren esa gente cómo está. Este barco se llama el Arca de Nueve. El Arca de Nueve se llama este barco. Vean. Este barco es reparado o lo están haciendo? Reparado. Ha reparado, todo bien. Sí, todo bien, Tiritín. ¿Y el barco qué tiempo dura un barco en el agua? Dura bastante. Más o menos, ¿cuánto? Unos 20, 30 años. ¿Ah? Sí, claro. Están los muchachos haciendo los barcos. ¿Qué fue ñaño? ¿Todo bien? ¿Qué fue ñaño? Aquí están los talleres de aquí. ¿Qué tiempo dura un barco? ¿En la restauración? ¿En la restauración? Claro, depende del tipo de mantenimiento que se le vaya a realizar el barco. ¿A los barcos hay que mantenerlo? ¿Hay que darle mantenimiento cada qué tiempo? Claro, este, cada seis meses, cada año, sí. ¿Y qué es lo que más se le dañan los barcos? Aquí pintura, se le cae costra, todo, todo se limpia. Todo lo que es costra se le limpia, se le da mantenimiento a la hélice, al eje, a la pala, todo. ¿Ah, está la hélice también? Sí. ¿Esa es la que la...? Sí. La hélice, tío, chévere. ¿Qué más? No, bien. ¿Es caro o sea mantener su barco? Claro, claro. Chévere. Vean, la pelada, vendiendo jugo. Bueno. Yo pensaba que andaba haciendo deporte usted. Ahí va, trabaja. ¿Están comerciantes? Dilele una aquí, maría. Dilele una aquí, chico, y también van aquí para la... No, niña. ¿Usted es niña? No. ¿Cómo dicen niña? A niña le dicen a la señora. Está bien, pues todos fuimos niños en un tiempo. Déjame ver acá, miren la hélice. La hélice y el barco. ¿Cuánto de mendoza hélice? Mi jefe. Oye, este es para mirar, ¿no? Este es para mirar, este es el tromotín dice. Lo que lo gira el barco, este de aquí. Este. Este es un barco de acecho, este. Acá hay otro barco. ¿Qué fue más esto? ¿Qué fue más esto? Acá está un barco. Aquí lo repara también a los barcos. Y salta. Aquí estamos en las playas. Miren cómo están las lanchas que van a pescar. Esta es la madera para hacer... Para hacer la... Para hacer... Para sacar tablas para hacer el barco. Este es un barco nuevo o reparación. Oye, ¿este es nuevo o está reparado? Reparación. Ah, reparación. Pero también este es nuevo aquí, ¿no? Ah, solo reparación. Ahí está, su esposa. Solo reparación dice que hacen aquí. Miren los barcos. Más chévere. Vascando en años. ¿Todo bien? Todo bien. Mira cómo están aquí en las calles. Ahora te ríe. Miren. Ahora te ríe. Si estamos en la... En el artillero. Oye, ¿cómo se llama en todo lugar de aquí? Deja la mijo. Como astillero. Pero es... El artillero, pero... Pero tiene un nombre. Tiene un nombre tú aquí. Deja la mijo, el artillero de Jaramillo. Ah, ya. ¿Cómo? Deja la mijo. ¿También trabajan niños aquí? ¿También trabajan niños también? Todo bien, mía. Ya reconoce lo que tú dijo. Esto es ya. ¿Y eso es que es esto? Este es para el circulo. Ah, para que circule el agua. No, si tenemos para el sistema de la máquina. Ah, este me quiere. Para ellos. Este trabaja con agua dulce. ¿Puedo sacan el agua? No, se le mete agua dulce ahí. Ah, ¿para qué? Un saludo especial para toda la gente. Para que le unique lo que es el motor. ¿Para quién? Para el motor. Ah, ya. Un saludo especial para Cachofla, mi pana Cachofla, que está en platita mía. Y la Cachofla, pila que nos para. Está chévere, ¿no? ¿Y aquí solo repara? Sí. ¿Nada más? ¿Se construye barco nuevo también? ¿También hacen barco nuevo? También, sí. ¿Pero cuánto más a menos vale un barco nuevo? Bien. ¿Cómo grande? ¿Sí como este que está ahí? Como un millón. ¿Cómo este? ¿Cuánto? ¿Un millón de dólares? ¿Un millón de dólares? ¿Con todo? ¿Con la máquina y todo? Con todo, ya. ¿A ustedes ponen la máquina también? Claro, con todo, ya viene con todo. Así como está ahí, hermano. Ah, así como está ahí. ¿Ves? Un millón de dólares, chévere. ¿Está todo yo perdido? ¿Qué bien está ahí? Oye, ¿también me va a dar los millones de dólares, no? ¿También me va a dar? ¿También me va a dar? ¿También me va a dar? Ahí también. Vendiendo jugo. Vendiendo jugo. Aquí estamos, ve. Estamos aquí en... En las playas. En esta playa chévere. ¿Puja a ver qué te va? ¡Ey! ¿De abajo dónde va? Bueno. Está bonito por allí.